Si estaba la persona del busque puede salir Pero como se demoraron en venir Estas son las gomas No y la gasolina que pasa con la gasolina ¿Qué haces? Mira eso, cada vez más fuego, más humo Mira eso, cada vez 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 más humo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video